¿Qué es la Asunción de Nuestro Señor? ¿Qué es la Asunción de Nuestro Señor? Este evangelio de despedida de la última cena de Nuestro Señor va preparando a los apóstoles porque es la última vez que tiene una conversación con ellos. Va preparando sus corazones, va preparando sus almas, va preparando sus mentalidades para la vida física de Nuestro Señor. Por eso les dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Aquí mis mandamientos no es sólo los mandamientos de la ley de Dios. Es todo aquello que Nuestro Señor les ha revelado. Es todo aquello que Nuestro Señor ha enseñado. Es ese modo único, divino, diríamos, de Nuestro Señor traslucirse a los apóstoles. Guardar mis mandamientos. Es decir, si me amáis, debéis tener mi mentalidad, mi modo de ser, mi visualización absolutamente de todo. Y Nuestro Señor les hace a la vez una promesa. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor. Es decir, diríamos que un fruto fenomenal, extraordinario de la resurrección, es decir, de todo este tiempo pascual de Nuestro Señor, es dejarnos su Espíritu, el Espíritu que es el Defensor, el Espíritu que es la Verdad. Entonces, nosotros sabemos que la Santísima Trinidad son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Nuestro Señor se va. Nuestro Señor va al cielo a interceder por nosotros. Lo vamos a celebrar en la Ascensión de Él. Pero, Nuestro Señor sigue vivo. Nuestro Señor, el Espíritu de Nuestro Señor Jesucristo, sigue absolutamente actuando, viviente en todas partes. De manera muy especial, en la Santa Iglesia. En la Santa Iglesia, vemos que el Espíritu de Nuestro Señor Jesucristo, que podemos llamar también el Espíritu Santo, vivifica, da vida a la Iglesia, la santifica, la reanima, la lleva a su plenitud. Así pues que Nuestro Señor se va, pero se queda. A los apóstoles les promete que les va a mandar ese Defensor, es decir, su propio Espíritu, el Espíritu Santo. Nuestro Señor, arreglón seguido, les dice, el mundo no puede recibirlo, porque ni lo ve, ni lo conoce. Sí, aquí San Juan, en este Evangelio, se refiere al mundo, es decir, aquella mentalidad tan opuesta al Espíritu de Nuestro Señor. Aquel que vive en el egoísmo, en el pecado, que ha rechazado a Nuestro Señor, ese ni lo ve, ni puede conocerlo. ¿Por qué? Porque el Divino Espíritu Santo se revela a aquellos que aman a Nuestro Señor y por eso guardan sus mandamientos. Una promesa lindísima de Nuestro Señor, no os dejaré huérfanos, volveré. Más inmediatamente, Nuestro Señor, que todo lo sabe, porque es el propio Dios. Nuestro Señor, diríamos que está hablando de que de aquí a tres días va a resucitar. Entonces no los va a dejar huérfanos, porque volverá. Pero también podemos aplicarlo a la venida del Espíritu Santo, a la venida del Espíritu de Nuestro Señor Jesucristo, que se dio, pues, de una forma más plena en Pentecostés. En esta primera lectura que la Iglesia nos propone en esta liturgia de este domingo sexto de Pascua, nos habla, como hemos venido todo este tiempo de Pascua, en los Hechos de los Apóstoles, de una manifestación fenomenal, diríamos un pequeño, un mini Pentecostés. Felipe, el diácono Felipe, aquellos siete hombres probos, aquellos siete hombres que, por acción del Espíritu Santo, fueron llamados para ese servicio dentro de la comunidad, dentro de la Iglesia, que eran los diáconos, decide ir, ciertamente por la acción del Divino Espíritu Santo, a Samaria. En Samaria predica allí a Nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que los Hechos de los Apóstoles, es decir, San Lucas, nos presenta un paralelismo entre Nuestro Señor Jesucristo y el diácono Felipe. El gentigo escuchaba con aprobación lo que decía Felipe. Nuestro Señor siempre pasó la vida haciendo el bien, siempre predicando, es decir, siempre transmitiendo su espíritu. Aquí Felipe, el diácono Felipe, está haciendo absolutamente lo mismo. Está predicando a Nuestro Señor, Nuestro Señor vivo. Nos dice también los Hechos de los Apóstoles, habían oído hablar de los signos que hacía y los estaba haciendo. Nuestro Señor fue el gran taumaturgo. Cuántos beneficios, cuántos, diríamos, milagros, acciones fenomenales de Nuestro Señor a favor de todos. El apóstol, es decir, Felipe, todos los apóstoles siguen el mismo modo de ser de Nuestro Señor. En nombre de Él continúan haciendo el bien todos esos prodigios. Así como Nuestro Señor expulsaba a los demonios, nos dice aquí que de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad pues toda se llenó de alegría por la presencia de Felipe, adhirieron a Nuestro Señor Jesucristo muchísimos y recibieron el bautismo de Nuestro Señor Jesucristo. Pero no habían recibido el Divino Espíritu Santo. Los apóstoles, estando en Jerusalén, enterados de esta maravilla que Nuestro Señor hacía a través de Felipe, deciden enviar a San Pedro y a San Juan para confirmar ese apostolado. Ellos bajaron hasta allí, lloraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo, pues no había bajado todavía sobre ellos. Se habían bautizado, diríamos, es claro, recibieron el sacramento del bautismo y con la imposición de manos de los apóstoles recibieron lo que llamamos la confirmación, ese sacramento que nos hace soldados de Nuestro Señor Jesucristo. Les impusieron, pues, las manos y recibieron el Espíritu Santo. Nosotros debemos, de manera muy especial, desear la venida del Espíritu Santo, desear la venida, es decir, sentir que nos llene plenamente la acción de Él en toda nuestra vida. Nosotros vemos que Nuestro Señor Jesucristo, Cristo, antes de partir entonces, dejó la presencia visible de Él a través de la Santa Iglesia, de manera muy especial a través de los sacramentos. Nos encontramos con esta situación actual, con esta pandemia, en que, pues, nos vemos como que se nos hubiesen retirado todos esos auxilios. Ahorita nos fue sacado los sacramentos. ¿En qué quedaría, pues, diríamos nosotros, esa promesa que Nuestro Señor hizo? No os dejaré huérfanos, volveré. San Pedro, en esta lectura de la primera carta que leímos hoy, pues, nos dice que nosotros debemos pedir mucho que ser santificados en nuestros corazones con la presencia de Nuestro Señor Jesucristo. La ausencia de algo, en el caso concreto, los sacramentos, deberían hacer que esos sacramentos, que esa ausencia de un tesoro tan maravilloso dejado por Nuestro Señor antes de irse al cielo, ejercieran en nosotros una nostalgia, un deseo y una valorización única de estos sacramentos. Porque la ausencia de algo, digo, debería normalmente hacer valorizar ese algo. Pidámosle muy especialmente a la Providencia que ella purifique nuestro corazón. Y cuando salgamos de esta pandemia, nosotros podamos decir como el salmista que hoy repetíamos, aclamada al Señor tierra entera, tocada en honor de su nombre, cantadignos a su gloria. Nosotros tenemos en esta relación con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, una inhabitación extraordinaria que nos es infundida en el momento en que recibimos las aguas bautismales, el bautismo. Pidámosle muy especialmente a Nuestra Señora, que sabemos que es la esposa del Divino Espíritu Santo, que ella como abogada, ella como medianera universal de todas las gracias, nos concede esa gracia de valorar, pero valorar de una forma lo que se dice, esa presencia que ahorita nos está faltando de los sacramentos. Para cuando podamos volver a ellos, tengamos ese deseo, ese aprecio único de saber que fue lo que Nuestro Señor nos dejó de una forma tan visible cuando Él partió para el cielo. Ave María Purísima. Suscríbete al canal de los Heraldos del Evangelio en Guatemala, donde encontrarás contenido para crecer en la fe y en el amor a María Santísima. No? No? No! 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 No!